La exención de pico y placa es la posibilidad que tienen los ciudadanos y las organizaciones de transitar por los territorios sin la restricción que impone el pico y placa en la movilidad de los vehículos particulares y de transporte público. Frente a la exención de pico y placa es importante contarle a todos los itagüiseños y a la comunidad en general varias situaciones. Primero, que todos aquellos vehículos que dentro de su licencia de matrícula aparezcan como gas natural, eléctricos e híbridos no requerirán de realizar ningún trámite respectivo para la exención de pico y placa. Esto se otorga con el objetivo de asegurar la capacidad de responder ante emergencias, atender desastres, brindar garantía a los derechos prevalentes, entre otros. También es importante dar a conocer que todas las personas que requieran de una exención de pico y placa deben tramitarlos a través de las diferentes secretarías de movilidad de cada jurisdicción para realizar dicho trámite. Los medios a través de los cuales se puede solicitar la exención de pico y placa son PQRSDF, solicitud de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y felicitaciones a través de nuestra sede electrónica. Radicación de la petición en las taquillas de atención al ciudadano. Es importante comentar que todas aquellas personas con discapacidad, empresas veterinarias, domiciliarios, entre otras causales, las podremos encontrar en el Decreto 214 del presente año, donde allí también encontraremos los diferentes medios como redes sociales, página web, instalaciones de la Secretaría de Movilidad de Itagüí, donde podrán acercarse a solicitar dicho trámite de excepción de pico y placa. Y el más práctico y rápido, el aplicativo web movilidad.itagüí.gov.co